Conectamos ahora mismo vía telefónica con su padre, el padre de Devani Escobar, el señor Mario Escobar, que viene a hablar con nosotros acerca de esta situación tan triste. Don Mario, muchísimas gracias por estar aquí. Siento mucho las circunstancias en las que estamos hablando en este día, pero cuénteme un poquito acerca de lo último que ha escuchado en el caso. Bueno, el día de ayer, muchas gracias por la oportunidad. El día de ayer se habló con el fiscal del estado, licenciado Gustavo, invité al gobernador Samuel, ya que esto ya entra como un tema de feminicidio con carácter de tipo de género. Para brindar cualquier responsabilidad, vimos tres videos, como comentabas al inicio de tu programa, donde entra Devani ese día. Entonces, bueno, ya de ahí vemos que hay inconsistencias en parte de... Hay una omisión por parte del fiscal de desaparecidos. ¿Por qué? Porque al momento de que si tú tienes un video, que este video aparece después de 15 días, que no sabemos por qué explicación, pues tú tienes que hacer lo que estás haciendo ahorita, cerrar y acordonar el inmueble para checar todo lo que pasó. Porque al momento de que entra, ya tú tienes un antecedente y legalmente tú debes de checar qué es lo que vas a hacer y cerrar. No puede ser posible que me muestres un video después de 15 días. Bueno, lo que quería preguntarle precisamente acerca de esto. O sea, parece ser que hubieron todo tipo de inconsistencias y cosas hechas incorrectamente por parte de la policía local. Explícame un poquito más porque sé que estás indignado. Sí, 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 mucha hermetismo por parte del fiscal del departamento de desaparecidos que he encabezado por Rodolfo Salinas. Entonces, hay muchos temas que nosotros le decíamos y él decía que eran, no sé, que son circunstanciales. O sea, por ejemplo, poniéndote un dato, el del Didi, porque es una aplicación de carros que te llevan a un lugar, de un lugar a otro, le pone la mano en el pecho a una mujer, en este caso a mi hija. Y bueno, para el fiscal de desaparecidos, me decía que no era delito. Digo, ¿cómo que no es delito? Por supuesto que es delito. Y además de eso, yo quería saber por qué es que le han dicho que este taxista aún no ha sido detenido o arrestado. Bueno, esa es otra inconsistencia. Ya de ahí, bueno, se detona todo lo que estamos viviendo. O sea, si el Didi, el chofer del Didi, me hubiera, este, se hubiera llevado a mi hija, a 200 metros está la FGR, la Fiscalía General de la República, donde atienden a todo tipo de casos. O sea, vas, llegas y la dejas ahí y ya te delinas de cualquier responsabilidad, pero me la dejaste a mitad de carretera. No, 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 no tiene nada de sentido. Yo me imagino que como padre, o sea, esta situación ha sido terrible para ustedes, además de perder a su hija, tener todo este tipo de inconsistencias y realmente no saber si le están ayudando. ¿Cómo se siente acerca del apoyo que ha recibido hasta ahora? Por parte de la, de la, este, Fiscalía de Desaparecidos, terrible. Terrible. Terrible, terrible. Por parte del gobierno del estado, porque son dos, ahora entendí, son autónomas. El fiscal y el gobernador no pueden trabajar en conjunto. El gobernador le puso todo el despliegue, todo el operativo, toda la gente para que él delegara, para que él le dijera a la Comisión de Búsqueda Local, ayúdame con el expediente, ayúdame con este video, ayúdame con esto. Le puso a la policía local, le puso a la Agencia Estatal de Investigaciones, le puso al heavy, que son los de búsqueda inmediata, le puso a la Dirección de Acciones Tácticas, le puso a todo mundo y quiso hacer las cosas él solo. No puede ser, no puede ser. O sea, porque si tú tienes todo un ejército, tú como jefe vas a delegar para poder sacar los trabajos adelante. Por supuesto que sí. No tengo miedo en decir lo que estoy diciendo. Probablemente me pueda pasar algo, pero no tengo miedo. No tengo miedo porque desapareció mi hija. ¿Qué más puedo perder? Mi vida, yo la hubiera dado por mi hija. Mi esposa también, pídenos la vida. Yo le decía a Dios, te cambio mi vida por la de mi hija. Te la ofrezco, te la ofrezco. Y ahora me la quita. Es lo único que teníamos nosotros. Ya no tenemos nada, o sea, ya no podemos perder nada. Yo quería saber, don Mario, perdón que lo interrumpa. Yo quería saber si de alguna forma ustedes se han sentido amenazados, porque sabemos que hay miles de mujeres que desaparecen en México, que quedan completamente impunes estos crímenes, y que ahora mismo usted me está diciendo que no tiene miedo a perder su vida. O sea, ¿ha sido amenazado de alguna forma? En ningún momento, en ningún momento se han amenazado. Al contrario, he sentido el cariño empático de toda la gente que nos ha apoyado, de todas las partes del mundo, es increíble todos los mensajes que nos han dado. La gente nos dice, siga adelante, creemos en ti. Imagínate que te hablen una persona de 14 años, de 15 años, una señorita de otro estado, de Veracruz, o de otro país, y te diga, señor, gracias a usted, ya le hago caso a mis padres. Sí, aguanta. Que te diga otra persona, señor, yo quisiera que fuera mi papá, que si yo me perdiera, que usted fuera mi papá para que me buscara. O sea, imagínate todo eso, porque fueron 13 días que nos trajeron búsqueda y búsqueda y búsqueda y la teníamos enfrente. O sea, todo se tiene que aclarar. Por supuesto. Todo se tiene que aclarar. O sea, fueron muchas miligencias. O sea, para mí, la gente, los policías, me veían y yo me caía y me levantaban y me decían, don Mario, creemos en usted. Don Mario, creemos. La gente que está haciendo sus marchas, señor, profesor, don Mario, Mario, creemos en usted, siga su lucha. Sí. Afortunadamente, tenemos una paz terrenal porque encontramos a nuestra hija. Sí. Porque fue una presión social, porque esto ya no debe de volver a pasar ni en Nuevo León, ni en México, ni en el mundo. Por supuesto. Ellas tienen derecho a divertirte sanamente y otra gente no tiene derecho a arrebatar el David. Así es, así es. Muchísimas gracias, Mario, por tomar su tiempo. Siento mucho, mucho de corazón su pérdida, usted y su esposa, y no nos imaginamos lo que han de estar sintiendo en nuestras oraciones con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por levantar su voz, por todas estas jovencitas, por su hija, por Devani, por la memoria de Devani, y también por tantas niñas y mujeres que siguen muriendo en México y que dan todos estos crímenes impunes. Gracias. 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 Gracias.